Andale, que buen plan, o también podemos esperar a que se congela el mar para irnos patinando Ay, como no se me ocurrió eso a mi Oye pa, y si se congela el mar me puedo ir patinando vestido de mujerzuela Niños, me permiten un momentito con su papá ¡Pero ya! Ludovico Peluche, no podemos seguir aquí ¿Qué vamos a comer cuando se terminen los cocos? ¿Has pensado en los niños? ¿Comernos a los niños? Ay, qué bruto eres Piensa en ellos, pobrecitos, en todo lo que están pasando A Ludovico, por ejemplo, ya le salieron... Pelícanos, vi unos pelícanos Ya le salieron los primeros barritos, ya es todo un adolescente Y a Vivi ya le crecieron... Los cocos, ya se acabaron los cocos ¿Y ahora qué vamos a cenar? Ay, no sé, pregúntale a tu padre Papá, ¿qué vamos a cenar? Dijo a tu padre Acuérdate que eres adoptado ¡Ludovico! ¡Ludovico! Sí, ya oí Son esos horribles gritos otra vez ¿Qué hacemos? De entrada son arte No, no te preocupes Dorme tranquila Yo me quedaré vigilando Nomás no vayas a roncar, ¿eh? ¡Una avioneta! ¡Papá, una avioneta! ¡Una avioneta! Pues mátala y déjame dormir ¡Una avioneta! ¡Estamos salvados, papá! ¡Mira, mira! ¡Rápido! ¡Hay que hacerle señas! ¡De esas señas, no! ¡Ya sé! Voy a lanzar una señal Con la pistola de bengalas Que he estado guardando ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Papá! Le pegaste a la avioneta ¿Te cae? ¿Y eso que ni le apunté? No, si le apunto La centro ¡Ay! ¡Algo le cayó a Lodoviquito En la cabeza! ¿Le pasó algo? No Afortunadamente La cabeza de Lodoviquito Amortigó el golpe Parece un radio, ¿no? ¡Te sintonízale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mijito! ¿Podrías quejarte en voz baja, por favor? No nos dejas oír ¡La, la, 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 la Zeta! ¿Qué canción quieres, campeón? La del zapito ¡No! ¡Pide ayuda, animal! ¿Tiene la de ayuda, animal? ¡No, monotrasquilado! ¡Que pidas ayuda para que nos rescaten! ¡Pero yo no quiero irme de aquí! No me lo tomes a mal, Federica Pero por nada del mundo regresaría a Ciudad Peluche ¡Nunca, nunca! Todos ustedes, además les recordamos que este sábado Es la gran final de la Libertadores A disputarse entre el Cruz Azul y el Boca Juniors ¡Familio! 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 ¿Hola? ¿Alguien? ¿S.O.S? 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 ¿S.O.S o el que sea? Aquí la guardia costera, en cambio ¡Necesitamos su ayuda! ¡Por favor vengan a rescatarnos! ¿Ahorita? ¿Bueno, dónde están? ¡Estamos en una isla junto al mar! Necesito algo más específico, por favor Estamos frente a una palmera torcida Y debajo de una nove en forma de chile relleno Pero déme más ¡Bueno! 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 ¡Ay no! ¡Se me hace que se le acabó la pista! ¡Ay! ¡Estamos condenados a morir aquí! ¡Sin comida! ¡Sin medicinas! ¡Sin tele para ver la final del Cruz Azul! ¿Por qué a mí, señor? ¿Por qué a mí? ¿Y si vamos a ver dónde cayó la avioneta? Debe tener otro radio, ¿no? Sí, pero la avioneta cayó del otro lado de la isla ¿Y dónde están los caníbales? Yo voy ¿Y si te hacen algo? No importa Yo me sacrifico por ustedes Aunque me tomen presa Y me hagan suya Una y otra Y otra vez Mejor vamos juntos a buscar la avioneta ¿Por allá? ¡Sí! ¿O será por allá? ¡Qué raro hubiera jorado que era por aquí! ¡Ay, animal! Tampoco es por acá Pues creo que tampoco es por aquí No, pues creo que tampoco es por aquí Hubiera jurado que era por ahí ¿O será por allá? ¡Ay, Dios, sácalo, animal! ¡Estamos perdidos! ¡Sí! Ya no tenemos comida ¡No vamos a morir! ¡No vamos a morir! Luego, Vico Si vamos a morir Tengo que confesarte algo ¿Alguna vez te preguntaste ¿Por qué iba tanto el lechero a la casa Si nadie tomaba leche? ¡Federica! ¡Teníamos un gatito y no me habías dicho! Pues si vamos a morir A mí también me gustaría decirte Que eres lo mejor que me ha pasado Pero pues no voy a mentirte en un momento así Por eso quiero que sepas que siempre has sido... ¡Garila! ¡Ándale! ¡Ándale! Pero más velluda Y bueno, ni hablar de... ¡La cosa esa, peluda! ¡Exacto! ¡Exacto! Bueno, si hubiera sabido Jamás te hubiera pedido... ¡Al chango! ¡No! ¡Matrimonio! ¡No!